La noche del domingo 22 de octubre del 2023, residentes del estado de Wisconsin en los Estados Unidos se vieron sorprendidos por la presencia de un conjunto de extrañas luces que se manifestaron en un punto muy próximo a la zona urbana. En el desarrollo de esta sorprendente grabación, incluso es posible apreciar que aviones comerciales se desplazan muy cercanos al punto donde se encontraban estos misteriosos visitantes. Hacia el final de la grabación podemos observar como los objetos más pequeños comienzan a moverse para dirigirse a distintos rumbos. Sin duda, una evidencia sorprendente y extraordinaria. Al realizar un acercamiento podemos observar que se trata de un conjunto abundante de luces que rodean a un objeto central que brilla de manera muy intensa. Un hecho a destacar de este caso es que este se reportó dos semanas después de que un conjunto de luces de las mismas características fuera visto por residentes de Texas, también en la Unión Americana, la noche del domingo 8 de octubre del 2023. Gracias por ver el video. Al observar en el comparativo, podemos sugerir la posibilidad de que se trate del mismo misterioso conjunto de luces el cual se está moviendo a través de distintos estados dentro de la Unión Americana. Lo cierto es que este conjunto podría tratarse de una clara y abierta manifestación de tecnología no humana. Asimismo, un antecedente claro de la presencia de esta clase de extraños conjuntos de luces lo tenemos en el avistamiento masivo reportado la noche del 5 de octubre del año 2019, cuando diversos testigos de la ciudad de Albuquerque, en el estado de Nuevo México, registraron la presencia de un enorme conjunto que del mismo modo se presentó abiertamente ante la población civil de esta localidad. Desde distintos ángulos, los residentes de Albuquerque lograron documentar los extraños movimientos de las luces que componían este misterioso conjunto. En algunos videos, podemos observar cómo los autores se encontraban muy cerca de la zona donde las luces se manifestaron. Ante las recientes evidencias, podemos pensar en la posibilidad de que en los próximos días podría registrarse nuevamente una evidencia muy similar a las reportadas en los estados de Wisconsin y en Texas. El verdadero desafío en la investigación lo representa el enigma de entender por qué están aquí. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.